El panorama que viene para la Argentina en el 2024, y esto es importante que lo entendamos nosotros y los que nos vayan a ver en la entrevista, el panorama que se plantea en la República Argentina, el año que viene, es un panorama sumamente complicado. Vamos a tener un grado de conflictividad social enorme, en donde el kirchnerismo ha dicho que va a haber muertos, que va a haber sangre, pero esto no va a pasar solo con la libertad avanza, esto va a pasar con cualquier espacio que no sea el kirchnerismo. Entonces, lo que tiene que entender la población es que acá no va a haber una situación mágica en la que vamos a resolver décadas de haber hecho lo que se le cantaba a un grupo de políticos. Los municipios que estarán absolutamente en condiciones de votar, así que estamos muy expectantes. Hoy va a ser un día para nosotros de alegría, de esperanza, en donde el pueblo chaqueño se va a despedir por el trabajo, por los trabajadores, por quien trabaja, y en ese contexto estamos muy contentos. gobernador. ¡Gobernador! Esto es una locura Muchas gracias por darme Muchas gracias por darme una lección Muchas gracias por darme una lección Por darme la lección a través del voto Por haber aprendido Por haber aprendido Todo el tiempo Y sobre todo Por el abrazo Primavera Primavera